Bienvenidos a Castello, este es el proyecto más innovador de Serena del Mar y bueno les voy a mostrar cuáles son los tipos de apartamentos que tenemos. Dentro de ellos vamos a tener torres tipo óvalo y torres tipo tira, lo cual le va a permitir tener un diseño innovador y diferente. Bueno, este es uno de los apartamentos que vamos a contar en Serena del Mar, es el apartamento Rivoli, tiene un área de 105 metros de área construida, tiene un área total de terraza de 44 metros, como pueden observar tiene tres habitaciones, la habitación principal va a contar con baño y walking closet, vamos a tener la zona de ropas independiente también, a la zona de la cocina, va a tener también el baño social y el baño de las alcobas y adicionalmente va a tener un disponible que se puede utilizar como una cuarta habitación y la zona de la cocina está integrada con la zona social, lo cual le va a permitir pues tener una amplitud y pues una mayor confort de la familia, adicionalmente tienen puerta ventana en casi todos los espacios tanto de las alcobas como de la sala comedoría disponible. Por otro lado vamos a contar con el apartamento Punta de 93 metros cuadrados, este es uno de nuestros apartamentos modelos, es uno de los que quedan en las esquinas de los apartamentos tipo óvalo, es bastante innovador por su disposición en cuanto al sol y bueno también contamos, este tiene dos habitaciones y adicional un disponible. Otra de las opciones que les podemos ofrecer también, todas las opciones que estamos viendo son las opciones tipo óvalo, es el medianero, este es un apartamento jardino o tipo C de 77 metros cuadrados, es un apartamento split, en donde vamos a encontrar la cocina al iniciar el apartamento con la zona social, al frente con una puerta ventana, con un balcón que va a estar desde las habitaciones hasta de habitación a habitación y cada una, cada habitación va a contar con su baño y la habitación principal con su vestido de baño. Bueno, este es el apartamento que ya va a estar ubicado en el último piso, en el sexto piso, tiene 54 metros cuadrados, tiene una habitación, dos baños, cocina, zona de ropas y sala comedor con una amplia terraza de 39.02 metros cuadrados. Bueno, en la mitad vamos a tener, bueno estos apartamentos ya los tenemos agotados para la etapa 1 y 2, son de 52 metros cuadrados y tienen una habitación y un disponible que también se puede utilizar como una habitación. Bueno, vamos a ir a la parte de apartamentos, a la zona de apartamentos tipo tira, este es un apartamento split, es uno de los más vendidos, también es nuestro apartamento modelo que tenemos en el showroom de Serena del Mar, va a contar con un área de 69 metros cuadrados, cuenta con una cocina espectacular tipo U, se entrega con móviles bajos y muebles altos, la zona de ropa es independiente y cada habitación va a contar con su baño, la habitación principal tiene banjo y vestiario y tiene la posibilidad de que a partir de esta se haga un loving suite, tiene más o menos un área de 6 metros el balcón, es muy recomendado. El que sigue es el mismo que el anterior, pero vamos a tener una área privada de jardín de 28.17 metros cuadrados, dos alcobas, dos baños, cocina, zona de ropas y sala comedora. Bueno, ya para culminar en el altillo vamos a tener este tipo de apartamentos que son los agua, es un apartamento que va a estar con una vista espectacular, vamos a contar con una cocina que va aparte, una zona de ropas independiente, sala comedora aparte y las habitaciones tienen las mismas medidas, son dos habitaciones y dos baños y la habitación principal tiene su working closet y su baño. Bueno, estos son nuestros apartamentos.